Muy buenas tardes mi comunidad porteña, mi nombre es Jorgin Márquez, soy el administrador de la sede UTC acá en Puerto Berrío. Quiero enviar un mensaje muy especial para todos nuestros estudiantes ya matriculados queremos informarles, queremos darle un parte de tranquilidad, la UTC sigue en Puerto Berrío se hace necesario y debido a lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional frenar, detener por un momento, pausar nuestras actividades académicas respetando la salud. Queremos garantizarles que su educación, su formación laboral para el trabajo se va a continuar una vez superemos esta pandemia. Hoy me acompañan la tarde de hoy mi amigo Jason Naranjo. Buenas tardes a toda la comunidad porteña, a cada uno de ustedes estudiantes que ya hacen parte de esta linda corporación e informarles que estamos acá con el fin de darle la cara de poderles decir a ustedes que vamos a seguir que la UTC siga en el municipio de Puerto Berrío, ya que algunos estudiantes se han dirigido a nosotros preguntándonos qué va a hacer de la UTC. Entonces por eso queremos decirles a ustedes de que vamos a hacer una pausa pero vamos a continuar apenas se solucione este problema mundial. Además de eso decirles de que por esta misma razón vamos a poder extender las inscripciones para aquellos estudiantes que todavía faltan por matricularse. Es la oportunidad para que lo hagan con Georgine, con mi persona, vamos a estar pendientes para que puedan inscribirse. Y además vamos a estar por medio de los grupos de WhatsApp con cada uno de ustedes con el fin de que podamos resolver todas esas inquietudes y podamos trabajar de la mano con cada uno de ustedes. Muchas gracias comunidad porteña, ya lo dijo nuestro amigo Jason, estamos en inscripciones, las puertas de la UTC están abiertas para todos ustedes, para la comunidad porteña. Muchísimas gracias, Dios les bendiga.